Son tiempos difíciles para nosotros los profesionales de la comunicación, periodistas, relacionistas públicos, publicistas, productores audiovisuales, diseñadores gráficos y publicitarios. Nuestro movimiento surge para responder a esta difícil coyuntura, pero también para que, en unión, identifiquemos oportunidades. Es necesario un nuevo liderazgo en el Colper. Tenemos una papeleta para impulsar este cambio en la próxima votación, el jueves 3 de noviembre, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Soy Anansi Noguera y me postulo para la presidencia.